Tenemos nuevas filtraciones, así que comencemos con este video. Hola, que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy tenemos nuevas cambios de rareza, estoy mostrando la imagen de la vez pasada, simplemente para acordarnos, habíamos dicho que estas cartas seguramente iban a salir en las próximas cajas, que normalmente salen dentro de medio mes, hasta mes y medio después de que se cambien sus rarezas. Y de hecho, solamente dos de estas van a venir en la caja de Braver Victory. Por lo tanto, las demás van a venir dentro del siguiente mes de noviembre, inclusive hasta diciembre. Como ya habíamos analizado, muy probablemente en una caja. Y como ya habíamos dicho también, muy probablemente iba a salir la Rank Up, ya que una de estas cartas necesita básicamente un Rank Up, porque si no iba a ser muy difícil sacar. Y ahora sí nos vamos a las nuevas filtraciones. Tenemos nuevos cambios de rareza para cinco cartas y dos SRs le dan más poder a la teoría de que estas son siguientes cartas para caja. La primera siendo la Rank Up Magic, la Varian Force precisamente, la que se necesitaba. Y luego una carta que hace referencia también a los Mecha Fantasmas. Y luego tenemos tres cartas Rs. Estas últimas tres cartas yo creo que van a ser para un futuro. Digo, sí podrían salir en esta siguiente cajita, pero tal vez se las guarden para otra caja más. O sea, para la caja de Enero. Pero bueno, vamos a ver todas estas cinco nuevas cartas. Empecemos de lleno con la Rank Up Magic. Es una carta SR. La Fuerza Varian. Y lo que hace es, seleccionamos un monstruo Exit boca arriba que controlemos. Invocar de modo especial desde el Extra Deck un monstruo número C o C Exit con el mismo tipo que ese monstruo que controlas, pero un rango mayor. Usando al monstruo como el material Exit. Esa invocación se trata como si fuera una invocación Exit y los materiales se pasan. Y después, si es posible, desacopla un material Exit de un monstruo en control de tu adversario y acóplaselo al monstruo invocado como material. Le robas un material Exit al otro güey. Pero bueno, eso no es tan importante ya que si no tiene Exits, pues da igual, ¿verdad? Entonces, esta es la más genérica de las Rank Ups, la más sencilla. Ya que existen otras de estas, pero bueno. Y esta va a terminar siendo SR. Entonces, la verdad es que la podrían poner en muchos lados. No necesariamente dentro de una caja, pero eso sí, muy probablemente venga con un personaje. Quiere decir, ya sea por farmear el personaje, por su edad de nivel del personaje, o como ya dijimos, dentro de la caja. Y que el personaje traiga otras cosas de su arquetipo. Y bueno, aquí entran varios Variants. En total hay 7 Variants. Pero solamente 4 entrarían como para los primeros en aparecer. Aquí le agradezco mucho a mi chat de Twitch por haberme aclarado las dudas. El primer Variant en aparecer en la serie de Seksal fue Jiraj, pero aparece en su forma humana. El primer Variant en tener un duelo contra Yuma es Alito. Y el primer Variant en aparecer en su forma Variant, es decir, no la forma humana, es Misal. Entonces, estos 3 son grandes contendientes para ser nuestro primer Variant. Pero por supuesto, creo que el Variant más importante de la primera temporada, bueno, segunda temporada oficialmente, es Vector. ¿Por qué? Porque digamos que es el malo malo de esa temporada. Ya luego sale otro malo más grande y bueno, lo típico de siempre, ¿no? Pero sí, este digamos que es el importante, incluso en la temporada pasada, es el que controla a los malos. Pero también le hice una pequeña encuesta a mi chat y sí, efectivamente, la mayoría votó porque Vector sería de los primeros en salir. Pero no quedó tan atrás otro personaje que no son de los Variants que acabamos de comentar, es el Dr. Faker. Y precisamente este Dr. Faker apareció, me parece que en mayo, en un evento, y este es controlado por Vector. Así que no está tan descabellado, y menos porque también van a venir cartas de su arquetipo. En las filtraciones pasadas, vimos esta carta SR, la carga de porquería, la cual es precisamente de este personaje. Pero sí, no está tan descabellado pensar en él. Pero mi voto va más a que será Vector. Ustedes digan en los comentarios que Varian creen que debería salir, cual creen que debe ser el primero en salir, más que nada. Pero bueno, nos pasamos a la siguiente SR, Caída del Ala, Carta Counter. Cuando es activada una carta mágica o de trampa o efecto de monstruo, que niega la invocación o la activación de una carta de magia o trampa, destira tres cartas de la parte superior de tu deck, boca abajo, niega la activación, y si lo haces, baraja esa carta al deck. No está nada mal, ¿eh? Es genérica, por supuesto. Entonces, una staple, lo malo es que es lenta, pero bueno. Es una carta de contraefecto, así que es muy difícil que te la puedan negar. De hecho, básicamente podrías negar la carta de los Salaman Great con esta cosa. Niegas el negador. Pero bueno, esta carta hace referencia a otra carta que habíamos visto también la vez pasada en Filtraciones. Por cierto, les voy a dejar ese video en la descripción para que lo vean ya que terminemos este video. Entonces, esta hace referencia a una de las cartas, el Cat Bell, no me acuerdo cómo se llamaba. Y también a los Mecafantasmas, por supuesto, porque todos son avioncitos. Entonces, yo creo que ya estamos seguros que Mecafantasmas, o algunos Mecafantasmas, junto con otras cartas que hacen un poco de soporte para ellos, van a venir en la siguiente caja. Vale, luego nos pasamos a las siguientes cartas. El Despertar del Legado Mundial. Carta de Trampa. Inmediatamente después de que se resuelva este efecto, invoca por enlace un monstruo de enlace, usando uno o más monstruos de controles como materiales. Solo puedes activar una de estas por turno. Está decente. Digo, si te van a hacer algo a tus monstruos, los puedes quitar y convocar a otro. Entonces, más o menos. Es como una pequeña protección. Pero bueno, es otra carta del Legado Mundial. Justamente, la siguiente caja de Braver va a sacar unas cuantas cartas. Me impresiona que las hayan separado. Entonces, hasta el momento estamos viendo que están sacando un arquetipo relacionado a todas estas cartas, junto con más cartas de ellas. Así que, supondré yo que esta y la siguiente que vamos a ver van a venir de la misma manera. Así que, tal vez esperen hasta la siguiente caja grande para estas dos. Pero bueno, siguiente carta, la lucha del Legado Mundial. Selecciona hasta tantas mágicas y trampas en el campo como la cantidad de monstruos co-enlazados en el campo. Destrúyelas. Ok, te puede limpiar el back row, pero es un poco lento. Entonces, más o menos. Y bueno, como dijimos, seguramente va a llegar algún arquetipo con estas cartas. Tal vez Orcus, tal vez Crusadia o tal vez más Crawlers. Creo que hacen falta unos cuantos Crawlers. Ah, también puede ser el mismo arquetipo Legado Mundial. Los lugares del Legado Mundial. Entonces sí, y también estas ya están contando pues la historia. Bueno, las dos cartas estas son seguiditas en la historia. Y bueno, con eso, pues están haciendo mucha referencia a esta carta. La Eve malvada, Ibli. Que, desgraciadamente, es una caballero de pesadilla. Entonces, no creo que se hagan los caballeros de pesadilla de tus maneras. Pero esta no tiene ninguna relación a ellos. Así que podría salir como punto y aparte. No necesitan salir ningún caballero de pesadilla para ella. Y sí, tampoco la veo tan descabellada. Si la quieren leer, la pueden leer. Pero esta no ha aparecido en filtraciones. Así que, no la vamos a tocar aquí. Vale, la última carta. Código de seguridad de un solo uso. Carta R. Invoca de modo especial una ficha de seguridad. Civerso Luz nivel 4 con 2000 de ataque y de defensa. En posición de defensa. Solo puedes activar un código de seguridad una vez por turno. No está nada mal. O sea, prácticamente es un monstruo de 2000-2000. Pero en forma de magia. Entonces, capaz si algún otro mono lo pueda buscar. Cosas así. Y a este monito te puede servir para muchas cosas. Ya sea para hacer links. Lo que sea. Porque no está restringido. No te lo restringe para nada. Y como tiene 2000-2000. No recuerdo si el Galaxy te pide algo en específico. Además de que tenga 2000 de ataque. Y nada más te pide que tenga 2000. Pues, oye. Este güey cumple eso. Así que, ahí está tu cartita. Entonces, sí. Tiene muchas utilidades. Y esta, sí la veo venir cuando sea. La verdad. Puede venir en la mini caja. Puede venir en la siguiente caja grande. Pero me imagino que donde venga. Va a salir otro link de los Code Talkers. Y listo. Estas son todas las nuevas cartas. Díganme qué opinan en los comentarios. Cómo creen que vaya a ser la nueva cajita. La siguiente mini caja. Recuerden. Esta tendría que estar saliendo en los primeros días de diciembre. Prácticamente un mes después de que salga la siguiente caja. Pero bueno. Eso era todo por este videito. De nuevo, muchas más gracias por haberlo visto. Y ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!